y aquí me tenéis como cada jueves hoy vamos a terminar la segunda parte de nuestro paño o sea la tercera y la cuarta vuelta así que manos a la obra una vez que hemos hecho nuestro primer anillo ahora vamos a hacer el segundo nuestro segundo anillo va a llevar tres nudos un picot que engancharemos en este picot de aquí cinco nudos y engancharemos en el picot central de cualquiera de las cadenas todas las cadenas tienen cinco picot bueno pues engancharíamos en este central en el tercero bueno como veis hemos hecho los primeros tres nudos que son estos de aquí ahora vamos a enganchar en este pico de aquí ajustamos y vamos a hacer cinco nudos que vamos a enganchar en el pico central de cualquiera de las cadenas de nuestro motivo entonces vamos a hacer uno dos tres cuatro y cinco cinco y ahora simplemente engancharíamos en el tercer pico de cualquiera de los motivos a continuación pues haríamos lo de siempre ajustaríamos bien y seguiríamos haciendo nuestro anillo cinco nudos un picot y tres nudos como veis ya hemos hecho este de aquí que corresponde a este que es el que va enganchado en la cadena de esta segunda vuelta ahora a continuación vamos a hacer un anillo más este anillo va a llevar cuatro cuatro nudos engancharemos en este picot cinco nudos un picot cinco nudos un picot y cuatro nudos lógicamente para ello vamos a darle la vuelta y comenzaremos a trabajar nuestro anillo bueno pues hemos hecho los cuatro primeros nudos como veis ahora lo que haremos será enganchar aquí y seguir haciendo nuestro anillo nos quedaría por hacer cinco nudos un picot cinco nudos un picot y cuatro nudos 52 uz prac 2 30 33 35 45 5 nudos vamos a hacer un picot como veis digamos 1, 2, 3, 4 y 5 y ahora volveríamos a hacer nuestro último picot, vamos a retirar para poder manejar bien el hilo y haríamos 4 picot, 1, 2, 3 y 4, bien, pues este anillo ya estaría terminado, sujetaríamos firmemente y cerraríamos y entonces ya tendríamos hecho esta parte de aquí, o sea este anillo, este anillo y este anillo, ahora tocaría hacer esta cadena bueno, pues esta próxima cadena va a constar de 1, 2, 3, 4 y 5 picot, en un principio va a llevar 5 nudos y en su final va a llevar 5 nudos y cada picot va a estar separado por 3 nudos. Hemos terminado nuestro anillo, pues lógicamente ahora lo que vamos a hacer es dar la vuelta para comenzar a hacer nuestra cadena. Recordad este pequeño truco para que no nos quede mucho hueco entre motivo y motivo. Y ahora pues nada, a continuación, pues hacer la cadena, no tiene más dificultad. Son 5 nudos, picot, 3 nudos, picot, 3 nudos, picot, 3 nudos, picot, 5 nudos, picot. Y una vez que hemos hecho esta cadena que corresponde a esta que acabamos de hacer, ahora vamos a hacer, ahora vamos a hacer este anillo y este anillo. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es dar la vuelta y comenzar a hacer nuestro anillo con el hilo de la naveta. Vamos a hacer 3 nudos, 1 picot, 3 nudos, 1 picot, 3 nudos y engancharemos aquí. En este picot de aquí, o sea, este picot queda dentro de lo que es la cadena. Vamos a repetirlo de nuevo. 3 nudos, 1 picot, 3 nudos, 1 picot, 3 nudos y engancharemos. Engancharemos aquí. A continuación, 3 nudos, 1 picot, 3 nudos, 1 picot y 3 nudos. Y cerraremos. Como veis, he hecho este picot y este picot y al llegar ya a esta altura, aquí es donde vamos a enganchar en este picot de aquí. Y seguiremos trabajando el resto de nuestro anillo, o sea, 3 nudos, picot, 3 nudos, picot y 3 nudos. Una vez que hemos terminado de hacer este anillo, vamos a hacer este siguiente anillo. Para hacer este anillo, no hace falta darle la vuelta a la labor. Tal y como hemos terminado, vamos a preparar nuestro telar y vamos a hacer nuestro siguiente anillo. Que va a tener 3 nudos, 1 picot, 3 nudos, 1 picot, 3 nudos, 1 picot, 3 nudos, 1 picot, 3 nudos, 1 picot y 3 nudos. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5 picot, separado cada uno de ellos por 3 nudos. Bueno, y ahora sí, una vez que hemos terminado este anillo de aquí, tocaría hacer esta cadena. Ya para hacer esta cadena, sí tendríamos que dar la vuelta. De esta forma, para empezar a trabajar con el hilo del ovillo. Pues esta cadena, pues no tiene más dificultad, o sea, es igual que esta. Haríamos 5 nudos en un principio y 5 nudos en un final. Y haríamos 1, 2, 3, 4 y 5 picot, separado cada uno de ellos por 3 nudos. Simplemente, tomaríamos nuestro hilo, haríamos nuestro telar y uniríamos los 2 anillos para que no quedara mucho hueco y comenzaríamos haciendo, pues nuestra cadena. Acabamos de hacer esta cadena. Y ahora vamos a hacer este motivo. Este motivo es igual que el primero que hicimos, o sea, igual que este. Para hacer el primer anillo, lo primero, lo primero que vamos a hacer es dar la vuelta. Y con el hilo de la naveta, vamos a comenzar a trabajar un anillo de 4 nudos, un picot, 5 nudos, engancharemos, si recordáis, si recordáis, este anillo tiene 5 picot, pues engancharemos en el tercer picot. Después, volveríamos a hacer 5 nudos, un picot, 4 nudos y cerraríamos. Entonces, vamos a comenzar, preparamos nuestro telar y empezaremos nuestro anillo. Como os iba diciendo, hemos hecho 4 nudos, un picot y 5 nudos. Y ahora, en el picot central de este anillo, vamos a enganchar. Y a continuación, seguiremos haciendo 5 nudos, un picot y 4 nudos. Ya hemos terminado de hacer este anillo, que corresponde a este. Ahora, vamos a hacer este anillo, que es el que va a ir enganchado al pico central de la cadena. Para ello, lo primero que vamos a hacer es dar la vuelta para elaborar nuestro anillo. Este anillo, va a llevar 3 nudos, engancharemos en este picot, 5 nudos, engancharemos en el picot central de la cadena, 5 nudos, 1 picot y 3 nudos. Hemos hecho estos primeros 3 nudos, ahora, tendríamos que enganchar aquí, en este picot. Ajustaríamos y haríamos 5 nudos, 1, 2, 3, 4, y 5 nudos. Y ahora es cuando tendríamos que enganchar en el picot central del siguiente arco. El picot central sería este de aquí. Tenemos 5, pues engancharíamos en el tercero. Ajustaríamos y seguiríamos elaborando nuestro anillo. Nos quedaría por hacer 5 nudos, 1 picot y 3 nudos. Ahora vamos a hacer el tercer anillo. Sin darle la vuelta a la labor, tal y como hemos terminado, vamos a tomar de nuevo el hilo de la naveta y vamos a preparar nuestro telar. Y vamos a hacer 4 nudos. Engancharemos en este picot, 5 nudos, 1 picot, 5 nudos, 1 picot, 4 nudos y cerraremos. Hemos hecho nuestros primeros 4 nudos y ahora, como os decía, aquí en este picot, engancharemos. Ajustaremos y seguiremos haciendo 5 nudos, 1 picot, 5 nudos, 1 picot, 4 nudos y cerraremos. Ya hemos hecho este motivo de aquí, que es este. Ahora, pues tocaría hacer la cadena. Para hacer la cadena, tendríamos que dar la vuelta. Y ya, esto sería, pues una repetición de los pasos que hemos estado haciendo hasta ahora. Ahora, a continuación, haremos una cadena de 1, 2, 3, 4 y 5 picot. Cada picot separado por 3 nudos, menos la parte del principio y la parte del final, que llevarán 5 nudos. Ya hemos hecho esta cadena de aquí. Ahora, vamos a hacer estos 2 motivos. Para hacer este primer anillo, lo primero que vamos a hacer es dar la vuelta. De esta forma. Y comenzar a trabajar con la naveta este anillo. Que va a llevar 3 nudos picot, 3 nudos picot, 3 nudos picot, 3 nudos y cerraremos. Como veis, una vez que hemos hecho 3 nudos picot, 3 nudos picot, 3 nudos picot, 3 nudos. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es enganchar aquí, en este picot. Ajustamos. 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 Y seguiremos tejiendo el resto de nuestro anillo. Que serían, 3 nudos picot picot, 3 nudos picot, 3 nudos picot, 3 nudos picot y 3 nudos. Una vez que hemos hecho este anillo, sin darle la vuelta a la labor, vamos a hacer este otro anillo. Es igual que este, lleva 1, 2, 3, 4 y 5 picot, separado cada uno de ellos, por 3 nudos. Tomaríamos nuestro hilo y comenzaríamos a tejer el anillo. Y ahora, una vez que ya hemos hecho estos dos motivos, estos dos anillos, sí le daríamos la vuelta para trabajar nuestra próxima cadena. O sea, haríamos así y comenzaríamos a trabajar nuestra próxima cadena con el hilo del ovillo. Y ya solamente sería una cuestión de repetición. Haríamos esta cadena y luego haríamos el motivo de los tres anillos. Haríamos la cadena y haríamos el motivo de los dos anillos. Así sucesivamente hasta darle la vuelta completa a la labor. Una vez que le hemos dado la vuelta completa a nuestro pañito, veremos que vamos a terminar con un motivo de dos anillos. Pues, haremos este motivo de la misma forma que hemos estado haciéndolo hasta ahora. Y el segundo motivo lo vamos a enganchar en el anillo que tenemos aquí. O sea, en el primer anillo. Bueno, una vez que tenemos la mitad del anillo hecho, lo que haremos ahora a continuación es lo que os comentaba antes. Engancharemos en este picot. Y haríamos la segunda parte de nuestro anillo. Una vez que hemos terminado nuestro último anillo, ya solamente nos quedaría hacer la última cadena. Para hacer la última cadena, pues le daríamos la vuelta a nuestra labor y con el hilo del ovillo, que es este, comenzaríamos a hacer nuestra última cadena. Bueno, y ya una vez que hemos terminado nuestra última cadena, como vemos aquí, lo que vamos a hacer es cortar el hilo. Y justo aquí, en este huequecito, pues vamos a meter el hilo. Vamos a hacer un nudo. Y le vamos a poner un puntito de pegamento. Y bueno, ya solamente nos queda hacer la última parte, que es esta de aquí. Ahora, dentro de un ratito, volveré de nuevo. Ya hemos terminado la primera, la segunda y la tercera vuelta. Ahora vamos con la cuarta vuelta. Para esta cuarta vuelta, vamos a utilizar dos navetas. Y vamos a comenzar haciendo un anillo. Este anillo va a llevar cinco nudos, tres nudos y cinco nudos. Y lo vamos a poner de esta forma. Vamos a hacer cinco nudos, engancharemos aquí, tres nudos, engancharemos aquí, cinco nudos y cerraremos. Ya hemos hecho los cinco nudos de nuestro primer anillo. Y ahora lo que vamos a hacer es enganchar en este primer picot de aquí. Ponemos la labor encima y enganchamos. A continuación, vamos a seguir tejiendo tres nudos, que volveremos a enganchar después aquí. Y después, el resto de los nudos para terminar nuestro anillo. Una vez que tenemos nuestro primer anillo hecho, que corresponde a este, pues, cogeremos la otra naveta, meteremos uno de los extremos por el anillo y haremos un nudito simple. Y ahora vamos a comenzar a hacer esta cadena de aquí. Esta cadena de aquí va a llevar en su comienzo seis nudos y en su final seis nudos. Y va a llevar uno, dos, tres, cuatro y cinco picot, separados cada uno de ellos por tres nudos. Y como hacemos siempre, daremos la vuelta a nuestra labor y comenzaremos a trabajar nuestra cadena de la forma habitual, siempre escondiendo este cabo. Ya tenemos hecha esta cadena de aquí. Ahora vamos a hacer este anillo. Para hacer este anillo, lo primero que vamos a hacer es dar la vuelta. Y con esta naveta, trabajar cinco nudos, que engancharemos en este picot, tres nudos, engancharemos en este picot y cinco nudos. Como os he dicho, cogemos esta naveta de aquí y vamos a comenzar haciendo cinco nudos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es enganchar en este picot de aquí. Ahora, a continuación, vamos a hacer tres nudos. Uno, dos, tres, tres, y a continuación, vamos a enganchar en el próximo picot, que es este de aquí. Ajustaremos y ya solamente nos quedaría hacer los últimos cinco nudos y cerrar nuestro anillo. Hemos hecho el anillo número tres, que corresponde a este. Ahora vamos a hacer el anillo número cuatro. Para ello, vamos a dar la vuelta. Y con la otra naveta, comenzaremos a hacer el anillo número cuatro. Como veis, este anillo lleva seis nudos, engancharemos en este picot, tres nudos, picot, tres nudos, picot, y tres nudos. Bueno, hemos hecho este anillo, y este anillo. Ahora, al terminar este anillo, con la misma naveta, vamos a hacer el anillo número cinco. Este anillo número cinco, este anillo número cinco, y a continuación, vamos a enganchar en este picot de aquí, tres nudos, un picot, tres nudos, tres nudos, un picot, y terminaremos con seis nudos. Ya hemos terminado de hacer el tres, el cuatro, y el cinco. Y ahora, a continuación, sin cambiar de posición, con este hilo de aquí, comenzaremos a hacer esta cadena. Esta cadena va a llevar seis nudos, a continuación, engancharemos en el primer picot, tres nudos 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 picot, y seis nudos. Una vez que hemos hecho esta cadena, pues, vuelta a empezar, o sea, vamos a hacer el mismo motivo que hicimos aquí. Para ello, primero, daremos la vuelta, y con esta naveta, vamos a hacer este anillo, que llevará cinco nudos, engancharemos, tres nudos, engancharemos, y cinco nudos. O sea, haremos un anillo de cinco nudos, engancharemos aquí, tres nudos, engancharemos aquí, y cinco nudos. Hemos hecho este anillo, que corresponde a este, y ahora, a continuación, vamos a hacer este. Para ello, como hicimos aquí, vamos a dar la vuelta, de esta forma, y con esta naveta, con esta de aquí, comenzaremos a trabajar este anillo. Tienen todos la misma numeración, seis nudos, engancharemos, en este picot, tres nudos picot, tres nudos picot, tres nudos picot, y tres nudos. Acabamos de hacer este anillo, ahora vamos a hacer este anillo de aquí, para hacer este anillo de aquí, vamos a seguir utilizando el mismo hilo. Y vamos a hacer tres nudos, engancharemos, en este picot, tres nudos, un picot, tres nudos, un picot, tres nudos, un picot, y seis nudos. Como veis, ya hemos hecho este segundo motivo. Ahora, a continuación, pues, nos tocaría hacer la cadena, para hacer la cadena, seguiríamos trabajando con el mismo hilo, con el que hemos terminado este anillo, o sea, este. Y haríamos, seis nudos, engancharíamos aquí, en este picot, tres nudos, un picot, tres nudos, un picot, tres nudos, un picot, y seis nudos. Ya hemos hecho la cadena de aquí, una vez que hemos terminado esta cadena, pues, toca este anillo. Para hacer este anillo, pues, daríamos la vuelta a nuestra labor, y haríamos cinco nudos, engancharíamos en este picot, tres nudos, engancharíamos en este picot, y cinco nudos, y cerraríamos. Y así, pues, sucesivamente, hasta darle la vuelta completa a nuestro pañito. Como veis, este motivo exterior tiene muy poca dificultad. De todas formas, si tenéis alguna duda, solo tenéis que preguntarme. Bueno, pues ahora, manos a la obra. Ahora, voy a darle la vuelta completa al pañito, y cuando llegue a esta altura, volveré de nuevo para comentaros cómo terminar este bonito paño. Ya le hemos dado la vuelta completa a nuestro pañito. Hemos hecho el último motivo, y la última cadena. Y ahora, vamos a terminar, donde comenzamos nuestro primer motivo. Aquí, justo en la base del primer anillo que hicimos, vamos a enganchar este hilo. El de arriba no, el de abajo. Con cuidado. Y ahora, haremos un pequeño nudito, junto con este. O sea, un nudo simple, tampoco hace falta hacer un nudo muy grande. Simplemente, un nudito simple. Y ahora, este hilo, lo vamos a cortar. Y comenzaremos a trabajar los dos anillos restantes con esta naveta. Bueno, pues nos quedaría de esta forma. Este anillo, es este anillo de aquí. Hemos enganchado una de las navetas por su base, hemos hecho un nudito y hemos cortado. Y ahora, a continuación, vamos a hacer este anillo y este anillo con la naveta que nos queda. Y terminaremos haciendo un nudito y poniéndole un puntito de pegamento. Y ya, de esta forma, hemos terminado nuestro pañito. Algunas encontraréis alguna dificultad en cerrar este último anillo. Esto lo he explicado ya unas cuantas veces, pero bueno, nunca está de más. Nos queda por hacer los seis últimos nudos. Pues para ello, vamos a coger esta naveta y vamos a echarla para acá. Y por aquí, vamos a enganchar este hilo. Y por aquí, vamos a meter nuestra naveta. Vamos a ajustar un poquito, no mucho, y ahora, esta lazada que tenemos aquí detrás, la vamos a echar hacia adelante, de esta manera. Y ahora, seguiremos haciendo el resto de nuestro anillo, que serán seis nudos más. Bueno, pues ya lo hemos terminado, como veis, ya solo queda cortar el hilo, hacer un nudito y almidonar la pieza, y esta cambiará totalmente de aspecto. Y este es el resultado final. Una vez almidonado, como veis, cambia totalmente de aspecto. Espero que hayáis disfrutado con este trabajo. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadme un like, compartir, y anímate a suscribirte, para ir rescatando del olvido, esta bonita técnica, con muchos proyectos aún por hacer. Un beso para todos, y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!